Música Guachipato presentó en sociedad a sus dos nuevos refuerzos Claudio Jopia, lateral izquierdo, ex San Marco Darica y el volante César Valenzuela, proveniente de Palestino Ambos se están adaptando al equipo de Miguel Ponce que derrotó por dos goles a cero a Arturo Fernández Vial en partido amistoso de cara al debut de Copachile Jugamos tres partidos en la preemporada y lo hicimos bastante bien hoy día se ve la intención de lo que nosotros creemos César es un hombre que mantiene y juega bastante colectivo hoy día estuvo un poquito más complicado creo que se complicó más de la cuenta siempre dando un toque más pero era un tipo que tiene una capacidad futbolística sobresaliente Miguel Ponce está armando el puzzle para el próximo torneo ante el éxodo masivo de jugadores por eso ahora espera al menos tres refuerzos más uno ya está listo Andrés Roble ya debería llegar mañana mañana o máximo el miércoles ahí tenemos una opción de un central o un volante de contención el arquero también es una necesidad compromiso que sirvió también para que la visita Arturo Fernández Vial sacara conclusiones positivas de cara al torneo de la tercera A Muy buen partido, muy parecido en la garra a lo que es la tercera división obviamente con un rival que técnicamente es superior y eso no lo voy a decir ahora ni lo voy a reconocer porque es verdad pero a rato lo sentimos bastante bien Partido donde solo 963 personas presenciaron a un huachipato que sigue en formación y a un vial que sigue luchando para subir a segunda división ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!